¡Bien, bien! ¡Bien, bien! No es lo mismo que una maldición Que un tibet permita que quien tú más quiera Pague tus careras, tus careras, pague tu malas ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Y tan aquel es tu serán Y como la falsa moneda Que de mano en mano va Y ninguno se la crea De mano en mano va Y ninguno se la crea Cuando se marchaba Como la falsa moneda Que de mano en mano va Y ninguno se la crea Y ninguno se la crea ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!